Sentado a la mesa Lo que te pasó conmigo Tropezando en el mismo sentido Ocupando el lugar, lo inevitable Es que en la vida no todo se sabe Lo que te pasó conmigo Un loco desafiando al destino Conquistando en tu vida el sitio honorable Pues cada cual tiene lo que serán Pero solo recuerdan que con el tiempo Hemos logrado hacer el camino De la inmensa ternura Que nos hace acariciar Lo que te pasó conmigo Atrapar a mi red Sin testigos Eres siempre mi lecho amante insaciable Que sin pensar llegas para quedarte Lo que te pasó conmigo Eres pasión, sentimiento infinito Soy tu aroma, te entrega Soy noche y día Yo soy tu todo, ¿quién lo diría? Ea Ea Tú no querías tumbao, ¿no? Con el tumbao Tú que pensaste que en el juego del amor ganarías Apostas de mal, ¿quién lo diría? Serena de él, serena de él Que no te conviene Tú que pensaste que en el juego del amor ganarías Apostas de mal, ¿quién lo diría? En el amor siempre gana quien más de amor Que ese siempre vio Tú que pensaste que en el juego del amor ganarías Apostas de mal, ¿quién lo diría? Ya ves, ahora vives pensando en mí En mí, en mí Apostas de mal, ¿qué tal? Te fue muy mal, muy mal ¿Quién lo diría? Una niña como tú, dando su brazo a torcer ¿Por qué serías? ¿Quién es pensando en mí? ¿Qué te vale tener, y tener, y tener? Apostas de mal ¿Para qué te hace? Si tú no tienes con qué, con qué ¿Quién lo diría? Y me decías que no, que no querías que no Ya ves ¿Quién es pensando en mí? No me lo propuse, fue que de todo El destino te marcó Apostas de mal Ahora mira y dime qué, qué te pasó ¿Quién lo diría? Pero dime, dime ¿Por qué razón vives pensando en mí? Y esto es pa' que baile Pa' que lo oye Lo que sucedió Lo que te pasó Te pasó conmigo Lo que sucedió Lo que te pasó Te pasó conmigo Mira, mecánica nacional Te pasó conmigo Te pasó conmigo Te pasó conmigo Mira, te voy a dar mucho más de lo que tú mereces Mucho más de lo que tú necesitas Mucho más de lo que buscas Te tiraré el dos y el tres Nada repetido Te meteré en el bolsillo Porque esto es como es A lo criollo Te tiraré el dos y el tres Nada repetido Te meteré en el bolsillo Porque esto es como es A lo criollo Te tiraré el dos y el tres Nada repetido Te meteré en el bolsillo Porque esto es como es A lo cubano Dí quién soy Soy tumba bahana Soy tumba bahana Repito Mecánica nacional Soy tumba bahana 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 Dí quién soy Soy tumba bahana